¡Vamos! ¡Eso! Siento un dolor en el alma Un puñal, una daña en el corazón Siento un dolor en el alma Un puñal, una daña en mi corazón Lastimada por tu desprecio Hoy no puedes cicatrizar Muy herida por tu desprecio Hoy no quieres cicatrizar ¡Echale! 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 ¡Ay corazón! Siento un dolor en el alma Al ver que así, mi niña Que Dios te dé fortaleza, Gina Nestares Gracias también a Peña Los Andes y a Eventos Los Andes ¡Michael Sanabria! ¡Claro que sí! ¡A la memoria de la mamita regida Ocho y Pompa que en el cielo está! ¡Oscar Sanabria! Siento un dolor en el alma ¡Eso! Un puñal, una daña en mi corazón ¡Así! 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 Lástima por tu desprecio Hoy no puedes cicatrizar Muy herida por tu desprecio Muy herida por tu desprecio Muy herida por tu desprecio Hoy no quieres cicatrizar ¡Llega! ¡Vamos! Poco a poco mi agonidad Poco a poco mi agonidad Está llegando a seminar No sé cuánto más soportar Tus desprecios, tu beso Poco a poco mi agonidad Está llegando a seminar No sé cuánto más soportar Tus desprecios, tu beso ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Una encarnación! ¡Ven Ríoja! ¡Normi! ¡Vamos Chiqui! ¡Normi! ¡Vamos Chiqui! ¡Normi Patabón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Jaimito Ponce! ¡A ver Pascualita! ¡Primero Pascualita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ven aquí Pascualita! ¡No, no Pascuala! ¡Pascuala! ¡Vamos Pascuala! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Zapatea! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita! ¡Ves! ¡Cómo bailan las mujeres! ¡Vaime! ¡Ahora viene el animador! ¡Vaile! ¡Vamos Erick! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale con machucito! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡A ver! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene Flopo Miquel! ¡Vamos Flopita! ¡Vaile! 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 ¡Eri! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Ahora viene Liz! ¡Vamos! 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 ¡Eso sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios lo bendiga grandemente! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Paurito producciones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso sí! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos!